La norcoreana Lim Ji Hyun se convirtió en una personalidad pública desde su llegada a Corea del Sur en 2014 y solía acudir a programas televisivos sobre refugiados que huyen del norte. Pero el domingo apareció en un video difundido en la televisión de Pyongyang contando que la vida que imaginaba en Corea del Sur estaba desconectada de la realidad. Fui a Corea del Sur con un objetivo egoísta para comer y vivir bien sola y una fantasía de que sería capaz de comer y vivir bien y ganar mucho dinero ahí. Pero Corea del Sur no era el lugar que imaginé. Corea del Sur intenta descubrir cómo la transfuga norcoreana pudo dar esas declaraciones. En el video colgado en la web, Lim afirma haber vuelto a Corea del Norte el mes pasado para vivir con su familia. En un lugar como Corea del Sur, donde el dinero es lo que importa, una mujer como yo que ha traicionado y huido de la patria, solo podía encontrar trabajos que implicaban dolor mental y físico. La mujer acusó a una cadena de televisión surcoreana de haberla obligado a mentir sobre su vida en el norte. Cada día viviendo en la sociedad surcoreana era como un infierno. Los medios de comunicación surcoreanos especulan que pudo haber sido secuestrada en la frontera entre China y Corea del Norte, mientras intentaba reunirse con sus familiares.